Hola a todos, primeramente agradezco la invitación por poder hablar un poquito sobre lo que tenemos hecho de ecología espacial y conservación acá en Brasil. Me gustaría mucho estar allá, pero tuve problemas para salir de acá y llegar a Bogotá. Afortunadamente, tenemos acceso a la tecnología que puede permitir que nosotros compartamos algunas cosas que tenemos hecho acá en Brasil. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de lo que llamo de fronteras de ecología espacial y conservación. Yo sé que allá en Colombia y otros países latinoamericanos están haciendo muchas cosas muy interesantes. La idea hoy no es hablar de cómo hacer las cosas, pero compartir un poquito de la experiencia que nosotros tenemos acá en los diferentes tipos de ambientes naturales o modificados por el hombre en relación a ecología espacial, conservación y procesos ecológicos, fauna principalmente, pero un poquito de flora, ¿no? Y cómo nosotros integramos diferentes procesos en diferentes escalas espaciales y cuando tenemos la chance de gestionar el tiempo también. En los últimos cinco años desarrollamos muchas cosas con cuatro objetivos principales que están ahí en la pantalla. Desarrollar nuevos métodos de cómo coletar datos y monitorear la biodiversidad. Desarrollar nuevas herramientas y testar métodos para tratamiento de datos espaciales y también temporales. Estamos haciendo muchas cosas de fundamentos de ecología en general para diferentes ecosistemas que nosotros tenemos acá. Y lo que yo hablo que es lo más difícil, ¿cómo integrar el conocimiento para una ecología aplicada y también para trabajar con servicios ecosistémicos, pero también haciendo de alguna manera un mejor balance entre conservación de biodiversidad y uso de los ambientes y recursos naturales? Bueno, la principal idea de este proyecto que nosotros desarrollamos fue cómo hacer un link entre la biología de conservación, procesos ecológicos, lo que hacemos mucho en el campo, coletamos datos, analizamos datos, pero también trabajar un poquito más con cosas de matemática aplicada a biología y conservación. Voy a hablar un poquito de algunos de los proyectos que nosotros hemos desarrollado en los últimos años, principalmente de fundamentos de ecología y ecosistemas tropicales. Muchas cosas tienen que ser desarrolladas para vertebrados, pero también tenemos mucho interés en vertebrados. Y ahora estoy compartiendo un poquito de lo que nosotros tenemos acá en este estudio de Felipe Martello, un doctorado que ya se terminó. La idea se fue comprender cómo que los efectos de borda o la proximidad de borda adentro de ambiente natural o adentro de la matriz antrópica influencia las hormigas y también los escarabajos utilizando cerrado o una savana brasileña como ecosistema natural de referencia. Bueno, nosotros seleccionamos 15 paisajes. Paisajes son sitios independientes por lo menos 2 kilómetros. En cada uno de estos sistemas nosotros tenemos como si fueran transectos adentrando en el sistema natural cerrado y también en las matrices. Hay pastizales, plantillos comerciales de eucaliptos, diferentes especies de eucaliptos y también caña de azúcar que son muy comunes acá en el interior del estado de San Pablo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de los resultados. Nosotros partimos de la idea que a veces hay una dicotomía entre ambiente natural y matriz y otras veces no. Hay como si fuera un gradiente. Y ahí se puede ver de las 15 paisajes seleccionamos apenas dos para presentar los resultados. En uno paisaje nosotros tenemos la parte de arriba. Un mundo como si fuera hábitat y no hábitat. En el hábitat cerrado la diversidad de Carabajo es mayor, pero no hay influencia de la proximidad de borda. Y cuando se está en la matriz la diversidad es más baja, pero también no se ve un gradiente de influencia de la proximidad que es esta línea no cero. En nuestro paisaje, diferentemente, nosotros podemos ver que hay claramente un gradiente saliendo del interior de matriz, en la dirección de la borda, y cuando se adentra en el tejado la diversidad es mayor. O sea, a veces el mundo de los insectos puede ser hábitat y ambiente antrópico o hábitat matriz, y a veces no, un gradiente. Y eso es lo que nosotros estamos buscando responder en parte con este proyecto. Todavía, cuando nosotros cambiamos de escala abajo para hormigas, la cosa se complicó un poquito. Porque a veces se puede decir el mundo es hábitat o matriz, o un gradiente saliendo de hábitat para matriz o de matriz para hábitat. Pero se puede ver claramente en que el paisaje de arriba, que es en el área de pastizal, la diversidad de hormigas fue mayor que la diversidad de hormigas en el tejado. Y cuando nosotros cambiamos para caña de azúcar, que es el paisaje de abajo, es diferente. La diversidad de hormigas es más baja en caña de azúcar y más alta en los cerrados. Pero en ambas situaciones, el mundo se puede ser tanto hábitat matriz, que son las líneas retas, como también las líneas de trazos que son el gradiente. En resumen, el mundo se puede ser hábitat matriz o un gradiente. Y a veces la matriz antrópica, dependiendo del tipo de manejo, puede ser mejor o peor para la diversidad. Aunque nosotros estamos intentando hacer muchas cosas con los invertebrados, también tenemos muchas cosas con los vertebrados, principalmente mamíacos y aves, ¿no? Pero también los anfibios y répticos en general. Ahora voy a presentar un poquito de los resultados de maestría de Gabi, la chica que está en la foto. Siempre buscamos hacer, todo alumno acá, nosotros, casi forzamos que ellos tengan su hipótesis gráfica, porque para hacer la hipótesis gráfica hay que leer mucho, hay que conocer bastante cosas de la historia natural. Y Gabi propuso eso, que la cantidad de floresta y la conectividad funcional de floresta, tenía un efecto positivo en la diversidad de mamíacos, de vertebrados terrestres, pero que por ser un ambiente más florestal y otras matriz, no tendría tanto efecto de la cantidad de borda. Como estamos trabajando con ecología de paisaje, la unidad básica de nosotros siempre va a ser la paisaje, y acá tenemos 20 paisajes. Cada círculo de estos son una paisaje distinta, con un punto central y un buffer de 2 kilómetros a partir del punto central. Y puede ser claramente, en verde, la cantidad de bosque cambia de 5% hasta casi 100%. Bueno, Gabi utilizó 8 trapa cámaras en cada paisaje, no utilizamos isca en portugués. Ella dejó por 30 días las 8 cámaras en cada paisaje, y cuando se completaba 30 días, sacaba todas las cámaras y llevaba a otro paisaje. Acá hay una ilustración, el punto central está a 2 kilómetros del borde del círculo. Las trapas siempre en los ambientes de floresta o de bosque, porque si nosotros metemos las cámaras en los paisajes, alguien lo va a robar. Y también utilizamos otras informaciones que colectamos en el campo para complementar la información de trapa cámaras. Como esperado, la cantidad de bosque influyó positivamente la diversidad o la riqueza de mamíferos. Miren que nosotros estamos hablando de riqueza parcial, porque como utilizamos trapa cámaras, no hay esperado que organismos arborícolas se hayan registrado en las trapas. Tampoco buscamos poner las trapas cerca de aguas, entonces especies que son muy asociadas a aguas las sacamos fuera, porque estamos más interesados en las especies terrestres. Ahora hablando no de comunidad, pero de especies, miren que en el hecho X tenemos la cantidad de bosque y la probabilidad de ocurrencia de dos especies. El tapir y también este otro pecare son dos especies que eran muy comunes en bosque atlántico y ahora por cacería y pérdida de hábitos ya no tienen. Nosotros podemos ver claramente que abajo de 40% de bosque, cuando tenemos menos de eso, prácticamente las especies son extintas. O sea, aunque nosotros no estamos buscando umbrales, los brechas de inglés, nosotros podemos ver claramente que abajo de 40%, la probabilidad de ocurrencia de estas especies es muy muy baja o casi inocente. Es interesante que para la misma región, pero no trabajando con mamíferos de medio, grande y fuerte, pero sí con los murciélagos, una otra estudiante de nosotros, Renata Mulaerti, verificó que abajo de 47% de vegetación natural, de cerrado y floresta, la riqueza decae significativamente. Aunque nosotros no estábamos buscando comparar estos grupos, miren que 47% de 40% son muy similares y lo que quiere decir que mamíferos de medio y grande fuerte terrestre o murciélagos que utilizan grande área necesitan de mucho ambiente natural para mantener sus poblaciones. Ahora vamos hablando de otra cosa muy importante, heterogeneidad espacial en diferentes o distintas escalas. Aunque siempre hablamos de que trabajan con paisaje, con heterogeneidad, muchas veces estamos con mucho estudio, ainda intentando comprender los efectos de depresión y fragmentación de bosque y poca cosa de heterogeneidad. Bueno, Paula Montañana ahorita defendió su doctorado. La idea de ella fue comprender cómo los efectos multiscala de la cantidad de hábitos y la heterogeneidad de paisaje influencian las abejas solitarias. Vamos ver un poquito más lo que quería decir multiscala. Ella tenía tres preguntas. Cómo las abejas solitarias responden a la pérdida de bosque y si hay umbrales. Cómo el diferente tipo de uso del suelo influencia estas abejas y también si hay un efecto multiscala, o sea, un efecto regional o escala más fina. Cómo ella influencia más la diversidad. Para eso, nosotros seleccionamos 10 paisajes regionales. Una paisaje regional es una paisaje con punto central y un buffer de 5 kilómetros. Como nosotros estamos buscando este efecto estructural espacial, o sea, el efecto regional y el efecto local, también utilizamos, dentro de cada uno de estos paisajes de 5 kilómetros, 3 paisajes más chicas de 1 kilómetro de rango a partir del punto central. O sea, 10 regionales por 3 locales, nosotros tenemos 30 paisajes de un buffer. En cada paisaje de esta, cada paisaje de 1 kilómetro, Paula Montañana puso estas abejas para abejas y vespas y parasitoides. Allá dejó por todo el año y todo el mes iba para allá, sacaba los tubitos de madera o de papel, llevaba al laboratorio y allá dejaba que los insectos desarrollaran y después identificaba hasta mejor nivel de identificación con lo posible de especies. Bueno, algunos de los grupos de especies fueron muy frecuentes. Yo no soy especialista en colonizadores, pero lo que nosotros tuvimos, esto es un primer resultado que nosotros tuvimos, que la cantidad de bosque influyó la cantidad de nidos utilizados por las abejas y por vespas, y que la heterogeneidad del paisaje fue muy importante para definir el uso o cuánto frecuente fue el uso de los nidos. Mire que más heterogeneidad del paisaje, o más diversidad de ambientes naturales y antrópicos, mayor la cantidad de nidos utilizados. Cambiando nuevamente de tema, ahora vamos a hablar sobre servicios ecosistémicos, o lo que también a veces yo llamo de ecología aplicada. Nosotros tenemos diversos proyectos de ecología aplicada. Esto es un sistema bien interesante. Hugo ahorita va a definir su doctorado ahora en diciembre. La idea de Hugo fue comprender cómo el paisaje y el manejo de los plantillos homogéneos de café son influenciados en términos de cantidad de polinizadores, de predadores naturales, el servicio ecosistémico modulado por el paisaje y también por la fauna que allá está. El sistema es bien interesante. La idea es cómo la producción de café puede ser influenciada por la diversidad que tiene acá, por ejemplo, de vespas. Las vespas son depredadoras de los lagartas en portugués, no sé si habla gusano o en español, que hacen daños en las hojas. La idea es que los lepidóperos dañan las hojas de café y esto influencia negativamente en la producción de café. La idea es que la estructura de paisaje influencia tanto la diversidad, los insectos son beneficiarios a los cafés, pero también en el servicio de control de praga cuando tiene infestación de lagunas, por ejemplo, los lepidóperos que hacen daño a las hojas. Y que eso directamente tiene una influencia en el retorno económico de los productores agrícolas de la región. Para eso, utilizamos 18 paisajes en un ingrediente de cantidad de bosque de 3% hasta 60%. Infelizmente, en la región no hay áreas con más bosque de que 60%. Cada paisaje a 2 kilómetros de otro paisaje. Bueno, ahora, los primeros resultados en el Eixo X tenemos la cantidad de bosque de una escala bien fina, bien chica, 250 metros, casi escala local. Y esto fue muy importante para explicar la cantidad de hojas minadas. Hojas minadas son hojas dañadas por los lepidóperos. Ahí tiene la fotito una hoja con los daños. Y cuanto más bosque, menos hojas dañadas por los lepidóperos. Y también observamos que la cantidad de bosque influencia positivamente el control natural de los insectos que hacen daño a los cafésales. O sea, tenemos influencia en la diversidad, pero principalmente en el servicio ecosistémico. Ahora nosotros estamos haciendo una análisis económica para ver cómo podemos orientar las estrategias de manejo en la región de producción de cafetales. Saliendo de la escala local y regional, vamos ahora a hablar un poquito de escala más amplia. Ahora vamos a hablar un poco de las experiencias que tenemos con toda la extensión de bosque atlántico. Vamos a hablar un poquito de restauración y también de manutención de conectividad. Acá nosotros tenemos dos fotos. En la izquierda tenemos una foto que fue danificada, un poco de daño. Y en la derecha la restauración que nosotros hicimos. Alguien puede mirarla a la derecha y no va ni saber que el daño se pasó porque el daño era bien pequeño y la restauración fue bien hecha. Pero conforme nosotros avanzamos con la degradación, la restauración puede ser más fácil o más difícil hasta llegar a una situación catastrófica. Opa, perdón, la arquitectura no tiene piel en la cabeza. Aunque en la derecha nosotros podemos tener casi el doble de hábitat, aún no estamos con un sistema sostenible o con capacidad de mantener. Bueno, vamos a leer esta figura de la izquierda hasta la derecha. Nosotros empezamos con un sistema estable, aunque tenemos alguna perturbación sin muchos daños para la manutención del sistema. Cuando nosotros empezamos a perder mucho ambiente natural, la primera cosa que se compromete, la primera cosa que se modifica es la estructura espacial de los ambientes. Después, algunas especies empiezan a ser perdidas. Con la mudanza en la estructura de paisaje, la pérdida de especies, tenemos los comprometimientos de funciones ecosistémicas. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de costo y complejidad de restauración. Ahora saliendo de la derecha para la izquierda. Si nosotros terminamos el círculo rojo de la derecha y buscamos retornar un estado anterior de perturbación, por ejemplo, para intentar recuperar alguna función, el custo y complejidad no es muy alta, pero si buscamos recuperar la especie, ya empieza a ser más alta, para recuperar la estructura de paisaje que empieza a ser más alta y más compleja, hasta intentar llegar al sistema natural que teníamos antes de las perturbaciones, lo que es muy costoso y muy complejo. En general, la estrategia de restauración es despacito para ser viable. El gobierno brasileño nos ha hecho un desafío para proponer una estrategia de priorización de áreas de bosque atlántico para la manutención de conectividad regional y también identificar la capacidad de regeneración activa de los ecosistemas. Para eso, nosotros estamos utilizando la estrategia de hexágonos, cada hexágono de 5.000 hectáreas. En este caso, nos podemos ver que el hexágono central tiene baja cantidad de hábitos y baja resiliencia, porque hay mucha perturbación, pero el contexto regional no está tan malo, hay como 60%. O sea, localmente está malo o baja resiliencia y regionalmente está alta resiliencia o conectividad. A veces está malo o local y malo o regional. A veces, nosotros, en la izquierda, estamos bien en local y bien regional. Yo diría que no hay, tal vez, necesidad de una agenda de restauración y de conservación. O, a veces, nosotros tenemos la figura de la derecha, está bien localmente, pero está con baja conectividad regional y la idea es que nosotros podemos desarrollar una agenda de cómo se puede estimular la conectividad regional. Utilizando esta estrategia, identificamos para cada hexágono de 5.000 hectáreas en todo el bosque atlántico cómo está la conectividad local y regional. Y después de eso, hicimos una priorización de la importancia de cada hexágono para la manutención de conectividades. Miren, acá nosotros hoy estamos mostrando los hexágonos que tienen más que 20% de bosque. Porque en las regiones con menos de 20%, nosotros consideramos en larga escala que es difícil de mantener procesos ecológicos, manutención de biodiversidad y también hacer la restauración porque se costa mucho y es muy complejo. Miren que hay algunos hexágonos que están todos juntos, que sirven como un bridge, un link entre grupos de hexágonos. Estos son muy importantes, por eso está en rojo. Otros que están en amarillo o en naranja o en azul son menos importantes para la manutención de conectividad regional. Después de hacer esto, publicamos en Restoration Ecology, pero también escribimos en portugués para que los técnicos de las agencias ambientales, municipios y gobiernos estaduales y provincias también tengan acceso a los métodos porque el método fue pensado para larga escala, pero puede ser adaptado fácilmente para escalas regionales o locales. Casi todos los procesos ecológicos, movimientos son importantes. Y vamos a hablar con un poquito de ecología y de movimiento, lo que tenemos hecho acá. Esta chica, Claudia Kanda, hizo a tres años su maestría, ahora está en el medio de su doctorado. La idea fue comprender cómo paisaje influencia el movimiento de jaguares y también cómo está la sociabilidad de con sus hijos. Ella desarrolló una expectativa teórica bien simple. En el lecho X tenemos tiempo y en el greco tenemos la sociabilidad. Cero de sociabilidad quiere decir que un individuo no va a lejos y no va en la dirección de otro juez específico de jaguares. Nosotros creemos que una hembra con sus cachorros, con sus filhotes en portugués, todo el tiempo evita los otros individuos para evitar que los filhotes no sean depredados. Los machos también gastan mucha energía cuando están en contacto con otro macho, entonces ellos también evitan una u otra. El macho no evita la hembra porque el macho es más fuerte y busca a la hembra principalmente para acasalar. Hay muchos casos de infanticillos de jaguares porque el macho va allá, depreda los filhotes y la hembra automáticamente empieza a ser receptiva para un nuevo ciclo reproductivo. Dos hembras no evitan porque ellas están juntas más protegidas de machos o de cualquier peligro. Y las hembras, aunque no les guste, están siempre se moviendo junto con los machos porque es peligroso, pero cuando están buscando reproducir, van a tener algún nivel de sociabilidad. Ahora, esta animación son cuatro individuos monitorados al mismo tiempo en la misma región puede ver que en negro está el macho, las otras tres colores son tres hembras, en rojo es una hembra con un quillote. Nosotros tenemos ahora no solamente la chance de calcular el ámbito de agar, home and ranch, pero también comprender los mecanismos de movimiento y sociabilidad. Ahorita, macho y hembra juntos por un tiempo, otras hembras están utilizando otros espacios. O sea, es mucho más información para comprender cuestiones ecológicas de la relación entre machos, hembras o, a veces, presa y depredador cuando tenemos la chance, ¿no? Hablando un poquito más de ecología de movimiento, esta especie, sabiás en portugués, los perches, ellos son importantes porque son buenos dispersores de semillas de ambientes naturales y antrópicos. Nosotros capturamos con MISNET, ponemos radio colar para telemetría, monitoramos ellos, hicimos dos grupos de análisis. Primeramente, cómo está el uso de hábitats y cómo está el padrón de movimiento. Usos de hábitats. Nosotros podemos ver que está habiendo una selección positiva de bosques, positiva de área urbana y negativa de agricultura. O sea, estas especies les gustan tanto los bosques, pero también les gustan sus ambientes urbanos, porque hay muchos recursos de seguridad y la capacidad de mantener sus poblaciones y reproducción. Ahora vamos a mirar en la zona de borde, en el cero. Positivamente, adentramos a los bosques, negativamente, adentramos o en área urbana o en áreas de agricultura o pastoral. Como a esta especie le gusta bosques, pero también ambientes naturales, nosotros creemos que la velocidad en zona de borde es la mejor condición para esta especie. Miren que cuando la especie adentra bosque, la velocidad aumenta, o sea, te mueve más rápido, como si fuera no tan bueno adentro del bosque y por eso los individuos, los individuos, te mueven más rápido. Lo mismo se pasa con área urbana, o sea, cuando está adentro de área urbana, está lejos del bosque, te mueve un poquito más rápido, pero no tan rápido cuando está en áreas abiertas, pastizales y agricultura. Con eso nosotros concluyemos que el padrón de movimiento en bosques de área urbana son casi lo mismo. Todavía cuando los individuos están en zonas abiertas, antrópicas, principalmente de agricultura y pastizales, la velocidad es casi el triplo, o sea, te mueve muy rápido, probablemente por pocos recursos y también por riesgo de depredación. Tenemos estas informaciones para generar un modelo de simulación de movimiento. Esto biológico es que le dispersa un modelo, alguna cosa que nosotros estamos poniendo en energía ahora, tanto para movimientos simulados de aves, como también de monos, diversas especies de monos. La idea es que, si nosotros tenemos un escenario como este, en verde bosque, en amarillo, área de no bosque, área de agricultura, ¿cuál es la capacidad de regeneración natural de estas áreas? Entonces nosotros estamos haciendo simulaciones de movimientos de aves virtuales y utilizamos la frecuencia de movimiento en estas áreas como si fuera un proxy para la capacidad de regeneración natural porque área que está siendo visitada por porribos y va a recibir semillas. Ahora puede mirar en estos dos bloques, de arriba, mire que el tiempo virtual está pasando y la regeneración está acontecendo porque hay bastante bosque, hay bastante movimiento de progívoro y en el box de abajo, como no tiene muchos ambientes naturales y poco progívoro, probablemente la regeneración no es tan buena. Utilizamos esta herramienta para simular la capacidad de regeneración natural en todo el rango de distribución de bosque atlántico y los resultados están chéveres, muy interesantes. Ahora caminando para la parte final de esta presentación, vamos a hablar un poquito de ambientes urbanos. Nosotros siempre hablamos de ambientes naturales, pero hay muchas cosas súper interesantes de ecología espacial urbana. Yo miré las presentaciones del simposio y sé que algunas personas van a traer un resultado bien interesante de Colombia perfecto y de otras regiones. Esto fue el doctorado de Joan Pena. La idea fue comprender cómo los árboles en la área urbana influencian la diversidad de aves, pero también cómo el ruido y urbanos también influencian la distribución de aves. Las expectativas teóricas, en la parte de arriba, nosotros esperábamos que los impactos humanos, la cantidad de gente, iba a ser mucho más importante en urbanos, que el paisaje, pero el árbol iba a ser muy importante. Y en la parte de abajo, la idea es que la diversidad de aves negativamente influenciada con impactos humanos y positivamente influenciada con la vegetación urbana y las árboles en las ruas. Seleccionamos 60 paisajes, paisajes bien chicas, porque estamos hablando de árboles urbanas. En este caso, en la derecha, tenemos uno de los paisajes, el punto central de mostreo. En vez de más fuerte, tenemos árbol, en vez de más clarito, ambientes abiertos, pero sin construcción, y también los puntos negros son donde tenemos árbol. Lo que nosotros tuvimos fue que la variable más importante para explicar la riqueza de aves en ambientes urbanos fue la cantidad de urbanos. O sea, todos los sonidos que nosotros estamos generando en el área urbana es muy importante. La cantidad de vegetación urbana y urbanos también fue importante, pero los ruidos o los sonidos son más fuertes. Acá en Rio Claro, donde nosotros vivimos, una región que tiene gran potencial para la parte de producción terámica y también mineración de arena para diferentes finalidades. En este proyecto, nosotros buscamos comprender cómo la academia, la universidad, puede efectivamente participar del desarrollo de un plan sostenible de áreas minerales en contexto urbano y periurbano. Desarrollamos un poquito de modelo teórico. Acá necesitamos hacer los planeamientos de las áreas naturales. La idea fue que, bueno, la sociedad es importante, la economía también, y la prefectura, el Estado, todos los tres tienen que, de alguna manera, estar en contacto, interagiendo para desarrollar un plan que sea mejor para todos. Obviamente, la economía ya tiene sus estrategias de cómo hacer la parte de mineración, ingeniería, la parte de uso agrícola, la parte industrial. La prefectura también tiene sus obligaciones y la idea en este proyecto fue cómo la universidad, UNED, nosotros, podría contribuir con la sociedad para desarrollar junto un planeamiento que, comprenda la necesidad de mineración, comprenda la necesidad de la industria, pero también, busca ayudar a la prefectura a desarrollar el mejor plan de utilización de los recursos naturales en la región, y también, la mantención de procesos ecológicos y la conservación de la biodiversidad. Esto es el municipio, nosotros generamos un plan director que buscó, encima de todo, una estrategia que sea conciliatoria de los intereses de todos. Y para eso identificamos las áreas importantes para la conservación de la biodiversidad, para la manutención de recursos hídricos, áreas que son muy importantes para la mineración y buscamos minimizar los conflictos de conservación y de uso de los recursos, también buscamos comprender dónde hay mineración y cuánto minimizamos el contacto o proximidad de ellos con dónde vive la gente, porque hay muchos problemas de calidad de aire, de sonidos y cosas asociadas a mineración. Ahora este proyecto está implementado y nosotros estamos buscando ver cuáles van a ser los resultados en los próximos años. Acá nosotros tenemos el área urbana, en verde son los ambientes naturales, pero también en negro tenemos bosques fuera de área urbana principalmente, el planeamiento de corredores ecológicos entre las áreas naturales abiertas en el bosque en el área urbana, pero también con todos los ambientes naturales que están cerca de área urbana. Identificamos algunos grupos de especies, principalmente aves, en verde tenemos la frecuencia de uso de los corredores ecológicos, la simulación entre ambientes de bosque que están ahí como áreas fuente o destino, pero también dónde se pasan estas mejores rotas de movimentación potencial de aves que utilizan estos ambientes naturales y urbana. Ahora voy a cambiar de especie, cuando nosotros cambiamos de especie, se cambian las rotas y hay obviamente un solapamiento entre ellas. Estas informaciones están siendo utilizadas ahora para el planeamiento sostenible de recursos naturales en área urbana y periurbana de Río Claro y esto está junto con el plan director del municipio. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que tenemos hecho acá. Tenemos gran interés en las nuevas tecnologías de LIDAR terrestre, la LIDAR aérea, informaciones de radar, informaciones de fluorescencia de vegetación. La idea es avanzar en calidad de hábitat, principalmente en calidad de hábitat, una cosa bien desafiadora yo creo que acá y mundo afuera. Queremos avanzar en cómo cuantificar la calidad de hábitat y creemos que la estructura interna de las áreas naturales y la estructura de las matrizes agrícolas son muy importantes para eso. Y para terminar esta presentación, en los próximos cinco años la idea es avanzar más en cómo trabajar con el cambio de uso del suelo, restauración de ámbitos naturales y cambio climático. Desarrollamos cinco working packages, son grupos de proyectos. Cada working package tiene dos, tres, cuatro, hasta diez proyectos o subproyectos que se han desarrollado por los alumnos nosotros de maestría, doutorado hasta postdoc y también por colaboradores que tenemos en diferentes regiones. Voy a hablar bien un poquito de cada uno de estos working packages. El primero, la idea es cómo nosotros avanzamos y comprendemos la parte de fragmentación y heterogeneidad espacial y cómo eso puede ser utilizado para restauración ecológica. Obviamente, diferentes procesos ecológicos, grupos de especies, diferentes focos de pesquisa en diferentes regiones, diferentes contextos espaciales y temporales. La segunda parte, nosotros buscamos poner más energía en la dinámica temporal, o sea, cómo existen los cambios de paisaje, los cambios de uso del suelo, el cambio de alimentos naturales para agrícolas y qué influencia eso tiene para servicios ecosistémicos, para procesos ecológicos, para procesos ecosistémicos y también para la mantención de la biodiversidad en general. En el tercer working package, la idea es poner más energía en los servicios ecosistémicos y también en la ecología aplicada. Yo creo que ahora estamos empezando a estar mejor preparados para efectivamente trabajar y cantificar servicios ecosistémicos y después entrar en la fase de poner valores económicos para eso porque se no pone la plata nadie ya lo encuentra. Por fin, generar escenarios de influencia de cambio de paisaje, de influencia de cambio de comunidad, de proceso ecológico, cambios climáticos en diferentes escenarios, ahí utilizando principalmente el bosque de tránsito porque es más cerca de nosotros y es más fácil de nosotros trabajar, tenemos muchas informaciones, pero también tenemos interés de utilizar esto después para hacer modelos extrapolando para Amazonía, Cerrado, Pampas, Chacuas, Pantanal y así va. Y por fin, lo que considero es más desafiador la dimensión humana, como nosotros ponemos la dimensión humana explícitamente en el problema y como nosotros desarrollamos un grupo de expertises para trabajar con la dimensión humana, land sharing, land sparing, desarrollo de política, pagamiento por servicios ambientales, como nosotros podemos integrar los intereses económicos y socioeconómicos en la rienda de conservación y mantención de biodiversidad. Estos son los working packs, obviamente, cada uno de estos son diversos subproyectos, algunos más complejos y desafiadores, como estos de dimensión humana y otros que nosotros tenemos un poco más de tranquilidad de hacerlo. Yo creo que es esto. No tengo un mensaje general directo al punto, pero nosotros vemos que en la terapia necesitamos poner más energía, ecología de movimiento es algo que tenemos avanzado y necesitamos avanzar más. Yo creo que buscar, comprender mejor los efectos de diferentes escalas espaciales es uno de los desafíos que nosotros tenemos que en portugués encarar de frente en los próximos años. Tenemos diversos proyectos con soundscape o acústica de paisaje, una herramienta y una área de investigación fantástica. Ya tenemos algunos resultados muy interesantes con aves, con anfibios, con insectos, con son en general en la naturaleza y yo creo que en los próximos años vamos a tener algunos resultados efectivos en términos de publicaciones para compartir con los compañeros. Servicios ecosistémicos, nosotros necesitamos encarar de frente este problema también. Hay muchas cosas de percepción remota, avanzos en las herramientas de colecta de dados activos y pasivos, yo creo que podemos avanzar para trabajar un poquito más con Habitat Quality, pero también con Landscape Quality. Hay algunos amigos de nosotros que están trabajando con FoodScape, que es comprender para diferentes demandas de organismos, inclusive el hombre y espacialmente la distribución o la potencia de producción de recursos alimentares en diferentes contextos espaciales. Eso es una cosa bien chévere también de ser estudiado. Y por fin, yo creo que nosotros tenemos que de verdad desarrollar más proyectos que estén utilizando los conocimientos de ciencias sociales, las dimensiones humanas, cosas de conflicto de hombre y naturaleza, de hombre y fauna e integrar esto en las políticas públicas. Yo sé que no es fácil, pero si nosotros siempre quedamos ahí tranquilitos coletando sus datos en áreas naturales y viendo el efecto de cantidad de hambre, vamos a avanzar, pero es de ahí la sociedad que es un otro retorno de nosotros y yo creo que juntos conseguimos desarrollar muchas cosas interesantes para la sociedad y desarrollando cosas interesantes para la sociedad ellos van utilizar con mucho más frecuencia. Bueno, eso, me gustaría agradecer a mucha gente, las personas de ahí que organizaron, Paola, José, Vivi y todos los otros que nunca tuve contacto directo para permitir que yo tuviera esta comunicación con todos ahí. Y del lado de acá, en el laboratorio de nosotros hay muchos parceros que están distribuyendo en diferentes instituciones de San Paulo, de otras regiones y también de fuera de Brasil, pero mucho de lo que tiene sido desarrollado son por conta de los alumnos de maestría, doctorado, postdoc, ellos que hacen la cosa acontecer. Muchísimas gracias a todos los alumnos que ponen su energía para hacer que las cosas sean mucho bien hechas y desarrolladas. Bueno, y familia, para mí, todo. Vivi, que estuve acá por algunos meses, en Tera Río con nosotros, sabe que me gusta mucho el trabajo, yo amo mi trabajo, pero no vivo con mi familia, mi familia, la base de sustentación de toda mi energía y también obviamente capoeira, me gusta mucho capoeira, yo quedé muy triste porque ya tenía todo un roteiro de visitaciones de amigos de capoeira en Bogotá, bueno, va a quedar para otra fecha, bueno, eso, para finalizar, yo siempre hablo con mis alumnos y compañeros, trabajen, estudien, colequen datos, analicen, publiquen mil papers, un paper en las áreas por año, pero tengan vida, vivan fuera de la universidad, tengan cosas que dan prazer, acá en esta foto yo estoy jugando en capoeira con Camilo, mi primer hijo, esto es una cosa que es importante para mí, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta todo, y me gusta, ecología, paisaje y conservación también, gracias a todo, cualquier cosa, y me espéren, chau.